Bueno, típica pregunta. ¿Soy un poco viejuno ya para cambiar de trabajo? Ten en cuenta, ¿eres viejo o te sientes viejo? Porque no es lo mismo. ¿Y por qué me siento tan viejuno? Vale, pues posiblemente por dos cosas. Primero, te sientes viejuno porque has estado haciendo la misma cosa un montón de tiempo, con lo cual no quieres salir de tu zona de confort porque te da susto, normal. Pero es que, además, igual tampoco tienes muy claras cuáles son tus habilidades, qué es lo que te gusta de verdad, en qué eres bueno y en lo que no eres bueno. Y a lo mejor no has pensado cómo transferir todas esas cosas a una nueva aventura profesional. Y segundo, dejaste de formarte hace un montón de tiempo, dejaste de explorar hace mucho tiempo. Con lo cual, no tienes un plan B. Ahí va el tip del día. No dejes nunca de formarte en cosas que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo en el día a día. Conócete a ti mismo. Conoce cuáles son tus habilidades, cuáles son tus intereses. Y piensa cómo puedes transferir todo eso a un trabajo nuevo. ¿Quieres ver un ejemplo de una persona que hizo una transición profesional desde el mundo académico con más de 40 años? No es tan raro, ¿eh? Échale un vistazo al podcast de Carreras Científicas Alternativas. Nunca se es demasiado viejo.